bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora el director ejecutivo de la compañía de comercio y exportación francisco chévere en dos solos que se considera como un histórico acuerdo entre la empresa boricua panamerican grain y el equipo de la mba y de los orlando magic felix alemanos trae más detalles de este junte sobre lo que puede representar esta oportunidad para la compañía de comercio y exportación y cómo este acuerdo abre ventanas para otros empresarios de puerto rico vamos a conversar con el director ejecutivo de la compañía de comercio y exportación franqui chévere porque ya se hacen esfuerzos en dar a conocer los productos de puerto rico sobre todo en la costa este de los eeuu está haciendo un esfuerzo adicional eso es correcto y esta alianza que se ha anunciado hoy que ya comenzó entre los maíz de orlando y la compañía panamerican grain con sus productos gasolina cuadra perfectamente con la política pública y estrategia del gobierno de puerto rico que es que nuestros empresarios tengan la oportunidad de exponer sus productos particularmente comida y bebida en el área de la florida central donde hay dos millones de hispanos y cerca de 700 mil puertorriqueños orlando y los counties adyacentes a orlando y qué mejor que un foro un venue como el amway center que es el coliseo más moderno de los estados unidos en la nba donde asisten miles y miles de personas a cada juego y muchos hispanos puertorriqueños y personas de otros países del mundo a ver juegos de la nba y un evento que hubo un evento deportivo siempre hubo en esos eventos unen entonces ahí va a haber un clamor un furor por por esos productos como lo es el producto gasolina la gente lo va a seguir comentando los visitantes de otros países que estén allí van a hablar de ese producto y para otros empresarios puertorriqueños esto es un ejemplo de lo que los límites no hay límites para los productos puertorriqueños y nosotros vamos a continuar impulsando la exportación particularmente de productos de comida y alimento y bebida al área de la florida central y otros productos y servicios también de empresas puertorriqueñas para que puedan expandir su horizonte lo más importante eso aumenta volumen de producción puerto rico lo cual crea empleo y añade inyección económica a nuestra economía muchas gracias francisco chévere por esta información les informaron francisco reyes en la cámara y félix alemán pasando a notas del mundo en washington el pentágono confirmó el envío de más de 400 asesores y varios centenares de efectivos de tropas terrestres al medio oriente en los próximos meses para entrenar a los grupos contra el gobierno sirio el plan es parte del programa del presidente barack obama que comenzó en el 2013 bajo la dirección de la cia se prevé que los próximos tres años se entrenará a más de 15 mil integrantes de las bandas que pretenden derribar por la fuerza del presidente bachar al asad de otra parte una delegación de congresistas demócratas se prepara a partir a un viaje a la habana cuba durante el fin de semana en el mismo se reunirán con oficiales de alto rango de distintas áreas para aclarar las expectativas del gobierno estadounidense y cubano la comitiva busca impulsar el intercambio económico entre ambos países en la primera misión desde el anuncio de presidente obama sobre las restricciones y estará encabezada por el senador patrick levy de vermont en notas de salud la sede de los centros de control y prevención de enfermedades sedes en atlanta informó que tras analizar la efectividad de las vacunas contra la influenza esta temporada ha presentado sólo un 23 por ciento de protección de acuerdo al informe la vacuna ha reducido drásticamente su capacidad dejando aún a los que se han vacunado expuestos a riesgo de contraer la enfermedad los centros de salud han aconsejado a la población a acudir a un médico si presentan síntomas de la influenza y no descartar el contagio aún se han sido vacunados y en notas de la nacea se anunció el hallazgo en la superficie de marte de la sonda espacial bigel 2 lanzada en el 2003 como parte de la primera misión europea al planeta y de la que se perdió contacto la sonda fue hallada intacta después de una búsqueda de más de una década aparentemente los paneles de comunicación de la sonda no se desplegaron por lo que nunca se pudo lograr comunicación para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes de facebook y twitter buenas tardes